Ella necesita calmar ese sufrimiento Por aquel bobo que la dañó en su momento Me pide que la aleje de esos pensamientos Y que lo hagamos sin meterle sentimientos Que si me pide yo le doy donde ella quiera Yo me dejo llevar, lo hacemos a su manera Cuando ella prende la juca con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta, a todos se encanta La nena es astuta Que si me pide yo le doy donde ella quiera Yo me dejo llevar, lo hacemos a su manera Cuando ella prende la juca con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta, a todos se encanta La nena es astuta Esta dura tiene la combi completa En Colombia se hizo el culo y las tetas Solo me pide que yo le de paleta Y que la aparta como una galleta Ella es la dueña de la zona Cuando ella entra al party impresiona Las otras mujeres ya se encabronan Tiene un combo de amigas que controlan A ella le gusta aprender Si se pone cerca me arrebato Cuchila, cartera y los zapatos Le gusta beber Esta noche tenemos un trato Pongo una de juca y firmamos el contrato A ella le gusta aprender Y solo quiere beber Cuando Samito ya prende el party Que si me pide yo le doy donde ella quiera Yo me dejo llevar, lo hacemos a su manera Cuando ella prende la juca con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta, a todos se encanta La nena es astuta Que si me pide yo le doy donde ella quiera Yo me dejo llevar, lo hacemos a su manera Cuando ella prende la juca con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta, a todos se encanta La nena es astuta No se alente con aumento Tiene cara y nena buena Pero es mala de nacimiento Tiene par de juguetes en el apartamento En el sexo demasiado rendimiento Nunca sola pero siempre soltera Sale y rompe la carretera Siempre con botellas en la hielera En la disco siempre va de primera Mata en montalones o en traje Está hecha completita Por eso está loca le da coraje Está clara y la opina en el bandida Y abusa con su movimiento salvaje Ahí donde la ves En una esquina de la disco Todos quieren con ella Pero voy a que la conquista No tenga vaca Uuuh ¿Uuuh, uuh, uh, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 1,ル eso Si me pide yo le doy donde ella quiera Yo me dejo llevarlo, hacemos a su manera Cuando ella prende la juca con sabor a fruta Se lo disfruta Su mala conducta Todos encantan, la nena es astuta Yeah, 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 yeah En serio Dime, Sammy W, S, Y Yeah, yeah, manu's tj, yeah Y este servidor Muy color, melody Press, press music Dirty boy Chaco de world music Gran Canaria y Puerto Rico, la combinación que nunca falla Puerto Rico Pipeto Barra Dirty 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 ¡Gracias!